La aldea necesita un albergue, por eso estamos hoy aquí. La situación no da más de sí. En diciembre tuvimos conocimiento de una nueva muerte, en Bilbao, de otra persona sin hogar. Y ya van seis las personas sin hogar que han perdido la vida en estos últimos seis meses en Vizcaya, una de ellas aquí, en Baracaldo. La situación, como decimos, no da más de sí. Y el hecho de no hablar del problema no hace que desaparezca. Igual de evidente el hecho de que decenas de personas día tras día se ven obligados a dormir en la calle en los municipios de Escarraldea, mientras nuestros ayuntamientos siguen sin dar respuesta a esta terrible situación. Y todo ello a pesar de que la ley plantea que para aquellos municipios de más de 20.000 habitantes no puede haber una sola persona que tenga que dormir en la calle, algo a lo que los ayuntamientos de Escarraldea siguen haciendo oídos sordos. Por todo esto, desde Euskal Herria, Bildu y Escarraldea, vamos a llevar a los plenos de la semana que viene en nuestros ayuntamientos un planteamiento que tras su puesta en marcha puede evitar que en la margen izquierda ninguna persona duerma en la calle. Somos conscientes de que se trata solo de una medida paliativa, de que el verdadero problema de fondo es otro. El verdadero problema es la exclusión y la desigualdad social que genera este sistema. Y eso es lo que tiene que cambiar. Pero no estamos dispuestos a permitir que ninguna persona siga sobreviviendo en condiciones infrahumanas, sin ningún tipo de apoyo por parte de las instituciones. De esas mismas instituciones que nos dicen que las personas son lo primero, pero dedican el dinero a seguir enriqueciendo a los de siempre. En este sentido, y siendo conscientes de que la mala situación económica hace imposible o muy difícil que cada ayuntamiento dé una respuesta única a cada situación, la propuesta que defenderá Euskal Herria, Bildu en todos los ayuntamientos de la margen izquierda es que los ayuntamientos de Baracaldos, Estado, Portugalete y Santurzi lleguen a un acuerdo que haga posible la puesta en marcha de un albergue permanente que dé cobertura durante todos los días del año a todas las personas sin hogar de la margen izquierda, asumiendo proporcionalmente los gastos del mismo. Tenemos la plena seguridad de que entre los cuatro ayuntamientos es posible y se puede poner en marcha esta imprescindible infraestructura destinada a utilizarse en los locales municipales ya existentes o que pudiera ser utilizado en los locales municipales ya existentes. Por otro lado, y para acabar, siendo conscientes de que este planteamiento no daría respuesta inmediata al problema, planteamos también que cada municipio ponga en marcha de manera urgente un servicio de albergue provisional hasta que el albergue permanente de la margen izquierda sea una realidad para que ninguna persona se vea obligada a seguir durmiendo en cajeros automáticos como el que tenemos hoy aquí a nuestras espaldas. Agustia Dalaeta, gaur, eskerraldeko EH Bilduco Zinego Chita Militante Ok, kutsa zainetan egiten ari garalo. Ekimen simboliko honen bidez, arreta deitu nahi dugu egunero egunero kalegorrian lo egin behar duten hainbat pertsonen egoeraren inguruan. Eta aldiberean, drama honekin bukatzeko neurriak martxan jartzeko aldarrikatu. EH Bilduren proposamena, eskerraldeko lau, udalerrien arteko aterpea martxan jartzea da. Eta urrengo azteko plenoetan, txatatuko da. Zer proposatzen dute beste alderdiek?